hola qué tal bienvenidos esto es panorama una visión de corriente es un resumen de los acontecimientos más importantes de esta última semana en la provincia de corrientes títulos nos presentamos y arranca con todo este panorama comenzamos a transitar este panorama tv recordándote que puedes seguirnos a través de nuestro canal de youtube media mañana tv barra panorama así nos puedes ver en youtube también podés seguirnos en las redes sociales por ejemplo en facebook buscan los panorama tv ahí tenés de todo mucha mucha información porque la fanpage no se detiene trabaja los 7 días de la semana las 24 horas panorama tv así nos encontrás en facebook en instagram todo junto y con minúscula panorama tv ok ahí también tenés mucha información no hace falta mandar solicitud de amistad y en el facebook y en el instagram clic en seguir y te transformas en parte de la familia de panorama telefónicamente te puedes poner en contacto con un mensajito de texto de whatsapp al 3794 99 11 58 intensa gira del gobernador de la provincia por varias localidades del interior provincial vamos a comenzar viendo lo que sucedía en la localidad de la cruz allí se inauguraron diversas obras conceptos del gobernador de la provincia gustavo aldés hoy es un gusto estar en la cruz hemos hecho un trabajo inmenso como gobierno de la provincia de corrientes a través del comité iberá a través del instituto de cultura de la provincia con el ministerio de turismo en lo que es la recuperación de lo que es toda nuestra cultura jesuita guaranítica y que nosotros podemos ver que está representada en la cruz con un museo donde nosotros podemos ver lo que era la cultura antes con la recuperación de la plaza el paseo y seguimos preservando una comisaría que es histórica después segundo conseguimos como segunda etapa la iglesia lo que es la guardería que es un monumento italianizante que realmente está muy bueno pero seguimos apostando al pasado invirtiendo el pasado pero para preservar el futuro como decías así que muy contento de poder estar en la cruz con estas obras que realmente son concretas que mejoran que hacen al acervo cultural que es una opción para el turismo y que realmente valoriza todo lo que es este a la cruz así que contento de estar acá es una herramienta pero una herramienta no significa absolutamente nada sin el esfuerzo sin la voluntad de cada uno de ustedes y es un mimo a lo que vienen haciendo poder cambiar su economía personal su economía familiar poder tener esa fuerza para levantarnos estamos haciendo mucho juntos por la cruz y nosotros estamos dando esta herramienta para que sigan empujando nosotros creemos en ustedes que pueden salir adelante que solamente trabajando se sale adelante por eso le queremos acercar esta herramienta y sigan con esa voluntad inquebrantable de ponerse de pie para levantar a corriente que juntos construyamos el futuro que nos merecemos gracias espero que sigan adelante seguimos invirtiendo tenemos que seguir invirtiendo en el museo en santo tomé que habíamos visto que realmente es maravilloso lo que hay en santo tomé lo que hay en san carlos que son los cuatro puntos donde vamos a estar tocando invirtiendo en este próximo tiempo para revalorizar todo lo que es la cultura guaranítico jesuítica así que la verdad que que hoy veíamos un vídeo representativo del lugar para darnos ideas de lo que era la historia que realmente es muy didáctico y que nos permite ver un poco nuestro pasado donde venimos y cómo se incorporan estos pueblos a consolidar lo que es actualmente la provincia de corrientes por eso es un gusto poder inaugurar obras como esta que realmente son maravillosas hoy decía el senador flinta la posibilidad de vincularlo con iberá también a través de la ruta seguramente 114 la zona de los tres cerros para llegar a peregrini bueno todo lo que es el río uruguay el río paraná y lo que es los esteros de liberá son joyas que tenemos los correntinos que pocas lugares del mundo podemos estar en lo que es una mesopotamia esta una poca mesopotamia del mundo y nosotros estamos rodeados de dos ríos maravillosos que los estamos aprovechando revalorizando que fueron escenario de nuestra cultura que son parte y el corazón de lo que es nuestra flora nuestra fauna y que poder revalorizar los y mostrarlo al mundo realmente nos nos deja y nos genera un potencial enorme al turismo al ecoturismo y que realmente es muy bueno poder trabajar en estos programas que hacia futuro nos van a dar muchísimo éxito muchísimos ingresos y que va a fomentar el turismo en todas las zonas esta semana se ha firmado un importantísimo convenio entre la municipalidad de la ciudad de corriente y si se argentina que provee cámaras de videovigilancia se van a agregar 200 nuevas cámaras de videovigilancia en nuestra ciudad vamos a escuchar lo que decía al respecto el doctor eduardo tazano intendente de la ciudad de corrientes marcelo freschi titular de sisa argentina y también jorge sladec quien es el encargado de la movilidad urbana y de la seguridad ciudadana en la municipalidad de corrientes así es es el acuerdo con la empresa que nos nos colocamos cámaras de seguridad y vigilancia en toda la ciudad y hemos ubicado un nuevo contrato por 200 cámaras más que pensamos ubicarla principalmente en los barrios el plan viví más segura tiene dos aristas esto de las cámaras y la iluminación así que vamos a continuar y sobre todo como recién les decía este el mayor y gran porcentaje de estas cámaras van a ir a los barrios así sabemos que el tema de seguridad es un tema muy complejo y un tema de todos estamos trabajando en conjunto con la policía de la provincia con los órganos de la seguridad de la provincia nosotros aportamos estas cámaras el tema iluminación la coordinación con ellos la guardia urbana en pos de la seguridad sobre todo de las mujeres si así es hemos firmado un convenio en el cual si se sigue apostando a la incorporación de tecnología en la ciudad de corrientes ya lo hicimos con el esquema de paradas seguras donde se incorporaron cámaras en las paradas de colectivos para el resguardo y la visualización de las distintas imágenes dándole seguridad a quienes utilizan ese transporte ahora en este caso estamos avanzando con la proyección de 200 cámaras más en la ciudad tanto fijas como móviles lo cual el objetivo es llegar a las plazas a los barrios para generar mayor seguridad a todos los vecinos de la ciudad en este contexto digamos venimos trabajando con un soporte y asistencia 24 por 7 brindando estabilidad y que el sistema esté funcionando las 24 horas hace unos días atrás 10 días aproximadamente se ha alargado el canal de corrientes en vivo que muestra algunas de las cámaras de circulación del tránsito como empresa nos sentimos muy sorprendidos del interés del municipio en la incorporación y la preocupación de la seguridad de todos los vecinos hablando de los barrios del centro digamos quienes usan los colectivos como si también quienes están en la platonaria más preocupándose por la incorporación de buena tecnología y del mantenimiento de la misma porque a veces pasa que se incorpora tecnología y no hay un mantenimiento no hay un soporte y bueno concise venimos haciendo ese trabajo de manera constante si es así en el día de hoy nos hicimos presente en el despacho del intendente para junto con los representantes de la firma cise para la firma de un convenio en el cual solamente estamos dejando en claro la confianza y el avance que se viene teniendo en materia de seguridad y ordenamiento en la movilidad por parte del municipio por la prestación de servicios de esta empresa es un convenio en el cual estamos ampliando el servicio de cámaras digamos para mejorar las observaciones desde el punto de seguridad que tiene el municipio con los distintos programas ya sea para segura o plaza segura y con la visualización también de obviamente nuevos proyectos que van a ser implementados a futuro con un alcance mayor no sólo en la zona céntrica sino también estamos yendo cada vez más a los barrios y la intención es poder llegar a los puntos más lejanos de la ciudad que es donde por ahí más se necesita es así es un mismo programa que se viene desarrollando de manera de etapas ha iniciado obviamente en la zona de micro centro y centro por la concentración demográfica y ahora estamos yendo obviamente a la zona de mayor importancia donde el mapa del delito es mucho más activo y ésta es una un gran aporte que nosotros hacemos de manera colaborativa con la provincia a través de la policía de la ciudad en lo que es la prevención del delito y contravenciones entonces estamos buscando cada vez llegar un poco más lejos a los barrios más populares de la ciudad y obviamente siempre con tecnología de punta y no con con algunas chapucerías como se venían implementando anteriormente estamos poniendo acá la firma pone unas cámaras de última tecnología con una visualización 4k digamos con domos de 360 visión nocturna una cosa que realmente hacen un aporte tecnológico y a la hora de prevenir el delito obviamente que es fundamental para visita oficial del gobernador de la provincia la localidad de llavellú allí quedaron inauguradas diversas obras vamos a escuchar lo que decía la intendente de la localidad de llavellú Marisol Fagundes quienes pasamos por estas aulas por estos pasillos recordamos lo que era el viejo colegio hoy no sé si ustedes sintieron lo mismo que yo cuando entraron por esa puerta y vieron lo que es este celorazo este pasillo y no se imaginan lo que son las aulas con esta iluminación con ventiladores propios totalmente acondicionado en los baños los sanitarios tanto para mujeres como para hombres realmente el edificio está más que lindo y eso nuevamente tenemos que agradecer al señor gobernador estamos muy felices los llavelluanos te lo puedo aseverar estamos más que agradecidos con el gobierno de la provincia porque realmente son obras fundamentales son obras realmente muy lindas importantes para nosotros donde hoy nosotros estamos contando con una iluminación que la pueden ver que está realmente preciosa donde los vecinos pueden circular con mayor tranquilidad donde te brinda una mejor seguridad y todo eso hace a que la vida sea más linda la calle de adoquines por supuesto que a todos nos gusta tener las calles asfaltadas en nuestro caso sin perder nuestro estilo y estamos con adoquines el IFD importante la educación nuestra así que mucho más de lo que dije que que podemos decir la salud mejorando también la salud por supuesto no nos olvidemos que más allá de que seguimos hoy estamos acá reunidos seguimos bajo un contexto de pandemia hemos pasado realmente años muy difíciles y complicados pero también ver la salud y priorizar es es pensar en los llavelluanos recibiendo esta flamante ambulancia puesto realmente muy lindo donde nosotros más allá de que la utilidad no es lo que uno quiere probar yo le decía no quiero probar quiero mirarla pero bueno eso hace a que un paciente sea trasladado y esté en mejores condiciones donde les facilita mucho más el traslado nosotros tenemos acá una localidad más cerca que es a 70 kilómetros y con una ambulancia de alta complejidad como la que tenemos es otra cosa bueno mucha infraestructura pero también ayuda a los emprendedores de Yapeyú sí importante ayuda donde cada uno de los emprendedores puede contar hoy con una herramienta para reactivar su economía y 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 ¡Gracias por ver el video! Ingresá a www.viajapormisiones.com Y conocé los paquetes turísticos pensados para vos Y comenzá a vivir esa escapada que tanto estabas esperando El futuro depende de vos La Universidad de la Cuenca del Plata Abre sus inscripciones 2022 Matriculate hoy Y aprovecha el 60% de descuento en la matrícula Promoción válida para carreras de grado Con modalidad presencial Vigente hasta el 31 de agosto del 2021 Más información en www.ucp.edu.ar Estudiar cambia tu vida Más información en www.ucp.edu.ar 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 Durante los últimos cuatro años Con el gobierno provincial Con el gobierno provincial Trabajamos juntos por una ciudad moderna Para mejorar hoy la calidad de vida de nuestros vecinos Pero también estamos forjando una ciudad con futuro Con más oportunidades para los emprendedores Para los profesionales Con más oportunidades para que nuestros jóvenes crezcan Y se desarrollen acá Con industria, con empleo Con más viviendas, con más servicios Con más sustentabilidad ambiental Sigamos haciendo de Corrientes La ciudad que todos queremos ¡Vamos juntos! ¡Vamos, vamos, 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 Corrientes! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Seguimos transitando este panorama a televisión Recordándote que podés mirarnos a través de nuestro canal de YouTube Media Mañana TV barra Panorama Así podés, ahí podés ver todos los programas También los podés ver en nuestra fanpage Panorama TV, así nos encontrás en Facebook En Instagram Panorama TV acá, todo junto y con minúscula Podés ponerte en contacto con la producción Al 3794-99-1858 Solo mensajitos de texto y de WhatsApp Nos trasladamos ahora hasta la localidad de Chavarría Hasta allí llegó el gobernador de la provincia Lo escuchamos Gobernador Gustavo Valdés aquí en Chavarría Inaugurando la escuela número 927 Bueno, contento de estar en esta escuela Que la hicimos a nuevo Y que podemos ver que ya las aulas están reposadas Así que bueno, contento de estar en Chavarría Inauguramos también un refugio de guardaparques Estuvimos recorriendo varias obras Que estamos por hacer en Chavarría El de Centro de Combatientes de Malvinas Que está avanzado Podemos ver ahora que vamos a estar Con la obra del banco Que también está avanzada Que la recorrimos Así que bueno, contento de poder estar acá Con un trabajo que es verdaderamente importante La Ruta 22 Que conecta justamente Chavarría Con Concepción de Yaguareté Corá Que la estamos realizando Que queda en sus últimos tramos Pero que venimos avanzando Así que contento de estar acá en Chavarría También hay mucha actividad con entrega de emprendedores Y obras que tienen que ver con la salud Bueno, ahora vamos a estar yendo a esas obras A esos lugares Aportando también con emprendedores Somos todos Hay muchos emprendimientos turísticos Comienza a incorporar a Chavarría Lo que es el portal sur de los esteros de Libera Así que muy contento de poder Trabajar en la incorporación De una nueva localidad A lo que es el portal sur de los esteros Así que esto nos obliga Que nosotros ampliemos Nuestro número de guardaparques Así que vamos a estar llamando La inscripción para incorporar a guardaparques Así que bueno Trabajando intensamente En lo que es codo a codo Con cada uno de los municipios También entrega de Stavis Para el Jardín de Infantes, Gobernador Sí, también Stavis de Jardín de Infantes Estamos proponiendo todo lo que son juegos Pero bueno Avanzando Y sabemos que la inversión en educación Es una inversión a futuro Así que trabajando también En materia educativa Que es fundamental para nuestra provincia Nos trasladamos ahora Hasta el barrio Pirayuí De aquí de la ciudad de Corrientes Capital Allí quedó inaugurado El octavo punto verde Impulsado por la municipalidad De la ciudad de Corrientes Conceptos de Eduardo Tazano Intendente de la ciudad Seguimos con otro programa De concientización Con el tema de sustentabilidad ambiental Y parte de ese trabajo Es la instalación de puntos verdes Empezamos con puntos verdes En el centro de la ciudad En algunas plazas emblemáticas Y ahora ya este es el tercero Vamos por ocho Y este es el tercero Que hacemos en los barrios Empezamos en el barrio Verón de Astrada Después en las mil viviendas Y ahora acá en el Pirayuí Y vemos que la demanda De los vecinos es cada vez mayor Y me alegra Me alegra por esta concientización Que está avanzando mucho Y además muy próximos A comenzar la recolección Diferenciada de residuos Con la empresa Lusa Que vamos a empezar En algunos barrios Así que va a haber Algunos días De recolección de plástico Cartón y vidrio Y días de recopilación Del residuo orgánico Así es Ellos Hay un sistema Donde traen sus residuos Y en contrapeso a eso Reciben fertilizantes O otros productos Ecológicamente viables Sí, la verdad que después De tres años y medio Largos de gestión Haber puesto Como política de Estado El tema ambiental Y haber diseñado estrategias Para el crecimiento De este tema Nos sentimos muy satisfechos Estamos contando Con mucha adhesión De nuestra gente Sobre todo los jóvenes Adhieren rápidamente Al tema ambiental Saben que esto es Para el reciclado La recuperación De muchos elementos Y esto hace Que eso Contamine menos el mundo Y el mundo Está preocupado Por el calentamiento global Todos los países Están diseñando Estrategias En ese sentido Y por supuesto Corrientes Está en ese mundo Está en un lugar hermoso En la Mesopotamia Argentina Donde también Tenemos que cuidar Todo lo ambiental Y el agua Que tenemos Mucha agua dulce Es un tesoro Y bueno Todo eso Hace a que Tengamos que tener En nuestra mente Este tema Para el presente Y futuro De nuestros niños Sobre todo Si vamos a intensificar Ahora que Vimos el resultado Que estamos teniendo Vamos a crecer Con la Con la recolección Diferenciada Vamos a seguir Con las tareas De mitigación Como por ejemplo El plan hídrico Que limpia y desobstruye Los pluviales Vamos a seguir Promoviendo La utilización De energías renovables En el parque industrial Ya hay dos empresas Que se van a dedicar A la economía verde Que se llama Que es Trabajar con Con la recuperación O el reciclado En este caso De cubiertas De automóviles Y son dos fábricas Que están prontas A comenzar Así que bueno Una serie de cosas Una cosa va trayendo A la otra Lo importante Es tener un camino Una estrategia Una decisión Y bueno Estamos muy contentos Por eso No, el balance Es muy positivo Porque era un tema Que no había nada Era un tema Que nos decían Para qué lo hacen Si eso no genera votos A nosotros en realidad En un principio No nos importó eso Sino que abordamos Una visión integral De la ciudad En la cual Este tema Era un tema crucial En el mundo Se está desarrollando En el mundo Está creciendo Y cómo nosotros Íbamos a estar Ajenos a eso Como decía hoy Un colega Con toda la responsabilidad Que significa el ambiente En nuestro caso En especial El agua Que es tan valiosa Así que El balance Es muy bueno El apoyo Que tenemos Estas medidas Son muy buenas Los puntos verdes Ya son clásicos En los lugares Donde están Y se ve siempre A niños y familias Llevando Los productos Para el reciclado Que antes Bueno Eso iba A lo que se llamaba La basura En común Y también Todo esto Va a mejorar Sin duda Nuestro lugar De disposición Final Se vienen Otros más Y además Tenemos uno Móvil Que lo vamos Llevando A diferentes Barrios Y lo dejamos Por periodos Donde ahí La gente Se entrena También En este tema En el transcurso De esta semana Se reinauguró Todo lo que tiene Que ver Los servicios De la sala De atención Primaria De la salud Del barrio Primera Junta Vamos a escuchar Lo que decía El viceintendente De la ciudad Doctor Emilio Lanari Y también La titular De este SAP Estamos realmente Muy contentos Es una refacción De un SAP más De los 36 SAP Que tenemos Hemos intervenido En 29 De alguna forma Y esta tarea Con Invico Completamos 5 en la primera etapa Este es el primero Que se entrega De la próxima De los próximos 6 En un SAP Que realmente Tenía muchísimas Dificultades De todo tipo Coaca Agua Electricidad Este Muchas rajaduras En las paredes Era realmente Imposible Trabajar adecuadamente Para todo el personal Acá Y como dijo La directora Una obra De estas características Dignifica No solamente Al empleado Al agente sanitario Que trabaja acá Sino dignifica También A cada uno De los ciudadanos Corrientes Que concurre Para la atención En estas salas Sí Aparte Claramente La orden Del señor Gobernador Es seguir avanzando Con esta tendencia Hay que recordar Que por cada SAP Que se arregla También se está poniendo Nuevo Un CAP Así que Avanzando Con la estrategia De trabajo En conjunto Y con una complejidad Creciente Estamos transformando La ciudad De corrientes En el área De salud La verdad Que sí Buenos días Es un gusto Es un placer La verdad Estar hoy acá En este En este centro Totalmente renovado Donde Queremos tratar De brindar Vamos a tratar De brindar Todo lo mejor Que podemos Para Para los vecinos Para los que se quieran Acercar Este Tenemos Vamos a brindar Atenciones De medicina Médico clínico Pediatría Ginecología Ontología Como siempre Kinesiología Y bueno Enfermería Y este Y seguramente Se irán agregando Algunos otros servicios En algunas otras circunstancias La verdad Que es un sueño Para nosotros Cumplido Más que cumplido Porque Ustedes saben Tanto como yo Que en la oportunidad Anterior Cuando vinieron A ver Y a conversar Con nosotros Nuestro centro Era otra cosa Era otra cosa Verdaderamente Esto supera Nuestras expectativas Y bueno Lo único que queremos Tenemos para decir Es gracias Muchísimas gracias Mil gracias Creo que tenemos La suficiente Gana Y fuerza Como para devolver Todo lo que invirtieron En nosotros En nuestro centro Sí, sí Con toda seguridad Sí, con toda seguridad Es un espacio Más cómodo Tenemos todo Nuevo Todos los insumos Los materiales Equipamiento Es completamente Nuevo Remosado a nuevo Es nuestro centro Así que Esperemos estar A la altura De las circunstancias Creemos que sí Sí, sí La verdad Que la sorpresa De ellos Fue Fue muy grande Porque había gente Que no Muchos profesionales Estaban Mientras nosotros Veníamos a ver Todos los días Esto Ellos Se quedaban En el centro Prestando los servicios Y colaborando En otras áreas Como nuestras Odontólogas Por ejemplo Que prestaron servicios En el call center Haciendo seguimiento De los pacientes Aislados Y bueno Entonces Al volver ellos Acá Y ver su lugar Su espacio Que cada uno Tenemos nuestro espacio La verdad Que la sorpresa Fue muy grande Y muy grata Por cierto Volvemos a la localidad De Chavarría Para escuchar Al ministro de la producción Claudio Anselmo Porque gracias A fondos del BID Se van a concretar Importantes obras Que tienen que ver Con los caminos rurales Y con la infraestructura turística Una obra Que se realizó Dentro de lo que es La rehabilitación De caminos del Liberá Que incluye Como obra principal Todo el mejoramiento De la ruta provincial 22 Que une Concepción Con Chavarría Y además Una serie de obras De infraestructura Relacionado fundamentalmente A potenciar La actividad turística En la región En este caso Este centro de interpretación Fue construido A través de fondos Del programa ProSAP Con financiamiento del BID Por una obra De más de 13 millones de pesos Dentro de un programa total Que significa una inversión De más de 4 millones Y medio de dólares Una inversión importante Para la puesta En valor De uno de los portales Que se suma Y que además Permite vincular Ya casi en su totalidad Hoy Chavarría Con Concepción Va a ser uno De los 10 portales O es uno De los 10 portales Que permite el acceso De los turistas Salí Berá Y en cada uno Con características Peculiares Particulares Y poder apreciar No solo La belleza escénica La fauna Sino también La historia De cada una De las localidades Nosotros ya Esta obra Se terminó en tiempo Y forma Se construyó En 10 meses Y en el mes De diciembre De 2020 Se entregó Al Ministerio De Turismo Para lo que Hoy vemos Todo el sistema De interpretación Que permite A quien llega A esta localidad Entender cuáles Son las características Deliberadas Sus características Naturales Sus recursos El escenario Fauna Flora Y también Como le decía La historia De toda esta región Además Conviven aquí Los sistemas Productivos Con el sistema Turístico Porque es una Cuenca forestal Muy importante Que justamente También circula Por la Ruta 22 Exactamente En la Ruta 22 Hay una superficie Muy importante Del orden De cerca De las 40.000 hectáreas Con forestaciones Que están En plena etapa De aprovechamiento Y por lo tanto La mejora De esa Ruta Provincial 22 Permite un significativo Ahorro de costos De transporte Y también De impacto Sobre el ambiente Cuando la ruta Este terminada Se ahorran Respecto al camino Alternativo Asfaltado Un recorrido Del orden De los 160 kilómetros Muy importante En lo que significa Hoy la logística Para el desarrollo En este caso Del sector forestal O foresta industrial Claro Porque hoy Desde esa zona Están saliendo Básicamente Madera rolliza Que abastece Tanto A empresas Instaladas En el parque Foresto industrial De Santa Rosa Como de allí También se distribuye A otros centros Industriales De la provincia Bien Llegamos al final De esta edición De Panorama Recordándote Que podés seguirnos Podés vernos A través de nuestro Canal de Youtube Media Mañana TV Barra Panorama Podés vernos también A través de nuestra Fanpage Entrá a nuestro Facebook Panorama TV En Instagram Todo junto Y con minúscula Panorama TV Ok Te podés poner en contacto Con la producción A través de un mensajito De texto de Whatsapp Al 3794 99 11 58 Nos vamos Nos reencontramos Dentro de una semana Si Dios quiere En esto que denominamos Panorama Una visión de corriente ¡Suscríbete al canal!